Los vecinos de Vergara continúan mirando a lo alto de la grúa que se alza al lado de la iglesia de San Pedro. Un vecino de la localidad se ha encaramado a ella a primera hora de la mañana y afirma que mantendrá una huelga de hambre a esos 60 metros de altura, mientras no se derogue la ley integral de violencia de género. Los bomberos han facilitado un teléfono al hombre que ha departido largo rato con un psiquiatra. Este hombre arrastra una condena por violencia de género contra su mujer, pero él sostiene que es inocente y que la ley es injusta. A estas horas los bomberos han abandonado la grúa, dejando en los medios que faciliten al joven una bajada segura.